Pues porque somos muy de Tamara, pedazo de cantante de bolero que ya cumple 20 años como profesional de esto, ¿eh? Tiene apenas 35 años y es que con 15 años ya daba guerra. Me acuerdo yo yo con apenas 11, en Menudas Estrellas, con Bertino Osborne y ya cantaba aquella niña pequeñita. Bueno, que ya se ha hecho mayor, que tiene cuatro hijos y que sigue dando guerra. Y que presenta nuevo trabajo, 20 años ya, Tamara. Y el día 3 de diciembre aquí en Madrid. Te lo contamos en T4, en Radio Marca. Tenemos hoy a Tamara en la Radio del Deporte. Todos los días a las 8 y media de la mañana. La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana. En Radio Marca. Construye una amistad, dos, catorce amistades. Construye un kilómetro más, un largo más, una caída más. Construye un ¿por qué no? Construye un porque sí. Construye lo que quieras, pero construye. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. John Ram, 24 años, número 5 del mundo. Ganador de una Raider y de 7 torneos profesionales. Tiger Woods, 44 años, 82 victorias profesionales. Sergio García, 39 años, ganador del Masters de Augusta. Brux Coepka, Afahara Muñoz, Carlota Ziganda, todos están aquí. En Bajo Par, en Radio Marca, la radio del golf. Radio Marca. 24 horas diarias de deporte. Con la fuerza de los mares te amaré Con la furia de los vientos te querré Con la inmensidad del cielo a boca llena juraré Que por más tiempo que pase te amaré Mira que los dos quisimos una vez Que también soñamos volvernos a ver Pero cuando tú querías yo no estaba Y al revés Y da mucho entre los dos por resolver Tú y yo destinos separados Se te sobra canto y yo podemos ser Dos corazones que se van a lo más alto Pues se van a lo más alto, ¿por qué? Pues porque es una mujer espectacular Una mujer que ya cumple 20 años Encima de las tablas del escenario Y cuando uno la ve, digo Habrá hecho un secreto, un pacto con el diablo Se llama Tamara Y presenta su decimocuarto trabajo ya Digo, ¿esta mujer a qué edad empezó? Si yo me acuerdo haberlo visto con Bertino Borne en menudas estrellas Que tendría 11 o 12 años Tamara, buenas tardes Buenas tardes ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Muy bien, acá estamos Encantado de terte con nosotros Es que me hubiera gustado tenerte aquí en Madrid Porque te tengo en Barcelona Porque llevas una vida la mar de loca Hoy no, estamos que no paramos, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí, sí Estamos a full con estos dos corazones Con este 20 aniversario En este nuevo álbum, 20 años de amor Y estamos que no paramos Estamos en Barcelona Mañana ya tengo que irme a Galicia Después me voy a Ecuador O sea, no sé, no sé, no sé Ya no sé ni dónde estoy Bueno, donde sí que sé yo Dónde vas a estar es el próximo día 3 de diciembre 8 y media de la tarde En ese pedazo de teatro L.P. Gran Vía Donde vas a presentar este trabajo a tus fans Y la gente con muchas ganas de verte, ¿eh? 3 de diciembre No nos queda nada ya Nada, nada Queda muy poquito Y además con muchísimas sorpresas Con compañeros que van a estar conmigo Ensema del escenario Acompañándome en ese día tan especial Como Manu Tenorio, David de María, Daniel Díges O sea que Y luego otros compañeros que vendrán a vernos, lógicamente O sea que, claro Y amigos, familia Es un día de celebración Hay que celebrar esos 20 años Por todo lo alto Pero es que parece que fue ayer Yo he recordado La última vez que te tuvimos en los estudios Además fue un día que estábamos haciendo el programa En el Marcas por Café Y estuviste con Moncho ¿Eh? Que en paz descanse Pobrecito Que pedazo de cantante De bolero, ¿eh? Era yo creo que uno de los mejores cantantes De bolero del mundo Para mí, ¿eh? Sí Para mí es mi tío Moncho Ya para toda la vida Desde luego Todavía me cuesta trabajo, ¿eh? Muchas veces hablar de él, ¿eh? Desde luego Todavía Porque además No ha pasado ni siquiera un año Sí Entonces me es complicado, ¿eh? Ya, desde luego que sí Porque además es un tipo tan cariñoso Y un hombre Que yo creo que llevó al bolero A su máxima expresión Cuando siempre hablamos Y recordamos a los grandes cantantes de bolero Bueno, pues aparece Lucho Gatica Aparecen los mejores, ¿no? Armando Manzanel Pero luego aparece también Mi Moncho Ahí aparece como no podía ser No puede faltar Claro que no Y claro, cuando hablamos de reyes del bolero También tenemos que hablar de reina del bolero Y cuando aparece lo de reina Ahí aparece mi Tamara ¿Cuántos años llevas dando guerra, eh? Que es que 20 años se dice rápido Llevo 21 yo en el mar Que parece que llevo toda la vida Pues me ajedas tú Dando guerra yo Y también dándome ramí también Con el mar Hombre, pero ¿Y qué queda de aquella niña? Porque yo recuerdo Cuando arrancaba Tamara Bueno, pues lo típico Con 11, 12 añitos Pues claro 11, 11 11 añitos convertir En aquellas menudas estrellas y demás ¿Cómo recuerdas aquello? Madre mía Pues era una niña Prácticamente Madre de Dios Y con 15 saqué mi primer álbum Y era una niña Imagínate con 11 Más todavía No, lo recuerdo con muchísimo cariño Fueron mis inicios Realmente menudas estrellas Donde me di cuenta Que yo quería cantar Que quería Sí Ahí te das cuenta Lo mío es esto, ¿no? Lo mío es esto Y le dije a mis padres Por favor, yo quiero ser cantante Entonces ya dijeron Bueno, pues Como mi casa viene de Viene de cuna Ser artista lo vieron Pues muy normal Entonces dijeron Pues apoyarte Simplemente Hombre Y hasta ahora Aquí estamos Después de 20 años Claro, y has cantado un poquito de todo Pero pasa que yo creo Yo siempre te identifico Cuando yo pongo un bolero de Tamara Ahí me vengo arriba O me vengo abajo Depende del momento anímico que tenga uno Claro que sí Pero qué bonito es cantar Soy una cantante melódica romántica Eso está claro Porque eso está muy bien Está muy bien especificado Sí Y yo creo que Que la gente me identifica súper bien Lo que pasa es que la niña de mis ojos es el bolero Sí Y eso es así, claro Y dentro de lo melódico romántico Pues me puede escuchar un poquito de todo Que es el pop clásico Ranchera Tango argentino Sí Me puede escuchar Las baladas Y lógicamente El bolero Porque es lo que he dicho Es la niña de mis ojos O sea, yo No puedo estar sin cantar bolero Siempre hay un bolero dentro de mi álbum No, no es de loco ¿No? De cada álbum que he sacado Sí, eso es fundamental Y 20 años de amor da tiempo Yo creo que enamorarse, desenamorarse Porque yo no sé si para cantar boleros Hay que estar enamorado Para cantar bolero Hay que estar enamorado De todo Sí Hay que estar enamorado sobre todo De la vida Del amor Del querer a los demás De amarse a uno mismo también Que es importantísimo Y de querer dar amor y recibir Eso es lo más importante Así ya se puede cantar bolero Perfectamente No, la verdad que el bolero Es un estilo bastante complicado Porque a la vez que tiene que sonar dulce Tiene que sonar intenso Y tienes que sentirlo Interpretarlo de una manera bastante especial Es complejo Es complejo No, no es muy complejo Pero bueno Yo creo que eso Diste con la tecla Y yo creo que ahí nos enamoraste absolutamente A todos Te hemos visto crecer Y por lo que pasa es que te veo Cada día estás más guapa Hija Es que yo no sé qué haces Porque uno imagino que tiene que cuidarse Cuando hablamos de los deportistas De los futbolistas Que tú sabes mucho lo de tener Un futbolista en casa Sí, sí, sí Pero claro Hay que estar Para aguantar este trote Solo de promoción De conciertos Físicamente tienes que cuidarte mucho ¿Cómo lo haces? Hay que cuidarse mucho Yo no Pero bueno Cuando estamos así A este nivel de promoción Yo lo que necesito es mucho dormir De verdad Sí Es una cosa Claro Porque me hace falta el descanso El descanso hace muchísimo Sobre todo en los cantantes La voz El dormir mucho El hidratarse muchísimo Y el comer sano Sí Sano Perdón Sano y variado Y una Sobre todo Una comida mediterránea Que yo creo que es la mejor del mundo Una dieta mediterránea Es lo mejor del mundo Que uno puede hacer No, no, me parece bien Y cuidarse, cuidarse ¿Y la voz cómo la cuidas? Como he dicho Muchísima hidratación Que es beber mucha agua Mucho dormir E intentar Bueno Dentro de lo que cabe Cuidarse Porque a veces la promoción es dura Pero cuando llega la noche Intentar uno Pues descansar lo máximo posible Y no estar hasta las tantas Por ejemplo De charleta Por poner un ejemplo ¿No? Intentar uno dormir Sí, sí Y desconectar Pero eso es difícil, ¿eh? No, no, yo sí lo hago Yo sí lo hago Sí, lo descontrolado Lo necesito Sí, sí, sí Lo necesito Porque entre llevar mi casa Y estar en mi profesión Al cien por cien Es difícil, ¿eh? O sea que uno necesita Descansar Y dormir, ¿eh? Por tantísimo Oye, y queremos encontrar Este nuevo trabajo Porque claro Es un disco recopilatorio Pero también Como este Dos Corazones Hay temas nuevos Y donde vamos a ver A Tamara en estado puro, ¿no? Exacto Esto es una celebración Es un 20 aniversario Le hemos titulado 20 años de amor Porque yo creo que Era la palabra perfecta Para mí 20 años de amor A la música 20 años de amor A mi familia A mi gente A todo el mundo Sobre todo a mi público Y de eso es un recopilatorio Hemos escogido Yo creo que Es difícil, ¿eh? Sí, muy complicado Claro En 14 En 13 discos anteriores A ver ¿Cómo hago una selección? ¿Cómo haces una selección De los temas más emblemáticos? Bueno, hemos intentado Ahí hay 15 temas Dentro de esos 15 temas Hay cuatro duetos Muy importantes también De mi carrera Sí En cuatro duetos Con compañeros Que les tengo mucha Mucha estima Y muchísimo cariño Vamos Hemos intentado escoger Creo que De la manera Mejor posible, ¿eh? Que los tamaristas No se enfaden, ¿eh? No, no Si no, no tranquilos Que para los 30 años Haremos otro recopilatorio Con otros temas Distintos Sí Y luego tenemos Esos dos temas inéditos Como es el primer single Dos corazones Que es un poco Un estilo un poco más pop Un más tempo Que también yo es Hecho en discos anteriores Suelo hacer Algunos temas así Y luego una balada preciosa Que se llama De Piedra Que es muy, muy, muy bonita Bueno, bueno O sea, yo creo que vamos a tener Un poquito de todo Vamos a disfrutar de De Tamara Que llevar 20 años en esto Hombre, nadie le ha regalado nada Que sobre todo Cuando uno lleva Es muy difícil, ¿eh? Mantenerse es muy complicado, ¿eh? Eso lo has dicho tú siempre Lo de llegar, hombre Puedes tener suerte Puedes tener un hit Llegar a veces es más fácil Pero el mantenerse Es muy complejo Yo lo creo Hay que trabajar muchísimo Casi todos los días, ¿eh? Sí, sí Y hay algo Me imagino que siempre Hay momentos de bajón Pero ¿Dónde te escudas? Yo no sé si hombre Tener una familia tan maravillosa Como la tuya Es que tienes Es que esta señora Tiene cuatro Claro, claro, claro Claro que sí Hay momentos Muy álcidos Y que te encuentras Maravillosamente bien Y hay momentos Donde uno está Un poquito más Más bajito de ánimo Pero eso nos pasa A todo el mundo En todas las profesiones Pero pasa que esta profesión Encima es un poco Más compleja Porque aparte, bueno De ser tú Tu propia marca Y ser un producto Eres persona Entonces Claro Estás vendiéndote tú mismo Por decir una cosa así ¿No? No, no Claro, vendes tu voz Vendes tu imagen Y no me ha descomplicado ¿No? Pero sí, bueno Hay momentos de bajón Lógicamente Pero claro Luego tengo una familia Maravillosa Unos cuatro hijos Que son una preciosidad Mi marido Que llevo muchísimos años Amigos que me quieren muchísimo Mis padres Mis hermanos No, bueno La verdad que tengo Que tengo Hay unas columnas Bien fuertes Bien sólidas Para uno agarrarse No, no Eso yo creo que es fundamental ¿No? Porque claro Sí, mucho Muchísimo Porque si no, claro Hombre También era Dani Dani que también fue un pedazo futbolista Y En su día En su día En su día Porque ya va cumpliendo también Como todo Claro, lógico Ya tiene 46 años 46 años Pero yo recuerdo En español En muchos sitios Y la verdad que La verdad que es un tipo majo Y yo creo que hay que aguantar También a un artista ahí Y acompañando Es muy complicado Porque claro El futbolista viaja mucho Pero es que la cantante también Claro, no Claro Cuando yo lo conocí ya Dani había dejado el fútbol Yo Llevamos 11 años Entonces ya estaba Estaba en otro mundo Pero bueno Ya me conoció así Me conoció siendo ¿Quién era? Siendo Tamara Y luego ya me conoció siendo La Tamara Macarena Valcarcel Serrano Que es la La Tami La Tamara persona Y claro No es fácil Sobre todo Estar en segundo plano ¿No? En muchas ocasiones Pero él lo lleva muy bien Fantásticamente Más no le gusta destacar A él le gusta estar tranquilo En su sitio En su casa Sus hijos Su trabajo O sea No, no Para nada Con ese aspecto No tenemos ningún problema Bueno Pero hay que seguir dando Muchos años guerra Porque yo creo Esperemos que no sean solamente Estos 20 años Que sean muchos más No, no Yo creo que en 20 años Esperemos, ¿no? Ha pasado como un suspiro Porque es que Es que tú la pensas Nada, la verdad es que se me pasaba rapidísimo Pero mira Pero han pasado, ¿eh? Hombre, pasa que tenías que ser artista Novia Con Farina Don Rafael Con mi abuela Fernanda Romero Tenías que ser artista Sí, no quedaba otro remedio Si no hubieras sido cantante ¿Qué hubieras sido, Tamara? Psicóloga ¿Psicóloga? Sí Me hubiera gustado Haber estudiado psicología Pues nunca es tarde Nunca es tarde Pero ahora mismo No tengo mucho tiempo ¿Estás cómodo para estudiar psicología? ¿A distancia? A lo mejor a distancia A distancia Pero bueno, es complicado Sí, imagínate ya Si el avión es donde tengo el sitio El tren Para poder descansar Me pongo a estudiar ya Entonces ya no sé Dónde descansaría entonces Eso es verdad ¿Y con qué sueñas ahora mismo? Porque claro, no hemos creído que ha ganado 22 discos de platino 6 discos de oro 2 discos de diamante Cuando ves Bueno, más de 2 millones y media De copias vendidas Ves que la gente Pues que te quiere Y eso yo creo que es lo más agradecido Que puede Eso es lo más importante Lo más importante Lo más bonito del mundo Pero tu sueño más importante ¿Cuál sería? Mi sueño más importante Sí Yo espero que bueno Que lo que te he dicho antes Que no sean estos 20 años Que si el público quiere Ellos son realmente los que mandan Que sean muchos años más No sean solamente 20 Sean 20, 25 o 30 Ya veremos Bueno, bueno, bueno Pues con ese interés Que le pones a la vida Seguro que vas a llegar Donde te dé la gana Uy, interés solamente Madre mía Muchísima pasión Demasiada pasión para todo Quizás que en un trabajo Soy muy pasional Muy pasional Sí Hombre, tienes que ser pasional En tu trabajo Si no, yo creo que no habría cuerpo Que lo aguantara Muy pasional para todo En todos los aspectos de mi vida Tanto en lo profesional Como en lo personal Yo creo que es la característica Que más A mí me gustaría una cosa Que yo te escucho en alguna oportunidad Que consiguieras Que hicieras un dúo con Luis Miguel Hombre, un dúo con Luis Miguel Es uno de mis sueños Lo que pasa es que Él no hace dúo con nadie Es muy difícil Pero sí que ya tuve la suerte De poder conocerlo el año pasado Y eso ya es un sueño Ya que se me cumplió Sí ¿Cómo es la distancia corta? Maravilloso No, yo creo que es un hombre Con un aura La verdad que bastante bonita La verdad que un hombre muy agradable Muy simpático Además un hombre muy interesante Porque a la hora de hablar con él Es interesante Hablamos de música Hablamos un poco de todo Fue un ratito muy agradable Y la verdad que me enamoró muchísimo más Porque ya me tenía enamorada De su voz y de su música Y de su carrera Porque para mí, perdón Es mi referente musical Uno de mis referentes más importantes Yo creo que El que más Entonces ya conocerlo en persona Y ver que es una gran persona También a la vez Y una sonrisa preciosa que tiene Pues yo creo que ya me cautivó del todo Bueno, bueno Porque que consiga ese sueño Nunca se sabe Nunca se sabe Ah, nunca, nada es imposible Bueno, bueno Pero no, a él no le gusta hacer duetos Pero yo ya con lo solo en persona Me doy por satisfecha Bueno, bueno Sueño cumplido ¿Sabes quién nos enamora también? Hoy todo el mundo habla de Rafa Nadal Yo no sé Cuando uno habla de Rafa Nadal ¿Tú qué sabes lo que cuesta llegar? ¿Qué te parece a ti Rafa Nadal? Bueno, me parece algo ya Eso ya Eso sí que es pasión No Eso ya es entrega total Uno A su profesión y a su carrera Madre mía Más quisiera tener yo Esa forma de entrega ¿Eh? La tengo ¿Eh? Pero me cuesta más ¿Eh? Soy más un poco Un poco más perezosa Perezosa No te creas Porque él también es tan pasional Como tú con lo que hace Porque le ves jugar Y ves ayer emocionado Llorando Después de todo lo que ha ganado Sigue emocionándose Y sigue Porque es un reconocimiento Para una persona Que entrena tanto Y se esfuerza tanto Y conseguirlo Y tener tantos logros Eso al final Da igual Aunque lo hayas conseguido Mil veces Cada 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 meta Y cada logro Es diferente Bueno, bueno Pues Tamara Que me ha encantado Hablar contigo Igualmente un placer Conocerte un poquito más Y como siempre Gracias de corazón Por atender a Radio Marca Que sea un exitazo tremendo Estos 20 años de amor Sí, ese 3 de diciembre En Madrid 3 de diciembre 8 y media de la tarde En el teatro EDP En la Gran Vía Díjate Yo recuerdo Presentación Presentación ahí 20 años de amor 20 años Que 20 años no es nada Que decía aquel, ¿no? 20 años No es nada así Febril la mirada Lo vuelvo a decir Un beso muy fuerte Un besito Gracias Gracias a ti siempre Chao, chao Adiós Bueno, pues ahí está Tamara Hoy está en Barcelona Está todo el día viajando Y hemos querido aprovechar Para contaros Que tiene un trabajo nuevo Que nos enamora siempre Que canta Y que el próximo 3 de diciembre Va a estar en Madrid En ese teatro EDP Gran Vía En Gran Vía 66 Para todos sus fans Bueno, que pase un noto agradable Y vean Cómo pasa el tiempo También para ella Ojalá pasara para todo el mundo Igual que cómodo para ella No me digan ustedes que no Teatro EDP Porque esto siempre fue más muy del disco Del EDP Del CD Un EDP Qué bonito Bueno, pues ahí está Teatro EDP de Gran Vía Día 3 de diciembre Tamara Para y su gira 20 años de amor Dos amantes Dos extraños Que la vida sin pensarlo Le está otra oportunidad Que se quieren desde siempre Desde enero hasta diciembre Que tú y yo volvamos juntos a soñar A soñar Con la fuerza de los mares Te amaré Con la fuerza de los mares